Hay cambios en la titularidad de la seguridad de los tlaxcaltecas, quien se queda al frente es uno de los hombres de mayor cercanía con la gobernadora Max Hernández Pulido, que a su vez es el responsable del C4. Vamos a platicar de eso, vamos a platicar también de lo ocurrido con Jimena Lara, esta persona que no vive en Tlaxcala, no vive en la Ciudad de México y que va y viene a Seattle, como que si usted y yo fuéramos a Cheautempan. Imagínese usted cuánto se está gastando esta funcionaria que está en Tlaxcala, que viene recomendada de la Ciudad de México, pero que no hace absolutamente nada. Bueno, si hace algo, se pelea con todo el gabinete. Y una tercera cosa que tiene que saber usted es esto que sucede también en el Partido Acción Nacional, en donde el viernes pasado ya inició la contienda y que concluirá en 30 días. Específicamente, 19 de diciembre, ese es el día de la elección en el Partido Acción Nacional y ya empezaron los golpes por debajo de la mesa y pues por las redes sociales, sobre todo por las redes sociales. Vamos a platicar, si le parece primero de este tema, el tema que hoy escribo en la columna ha generado algunas inconformidades de parte de algunos funcionarios, porque dicen que Jimena Lara no es enemiga de... Gracias. 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 Gracias.